7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Adrenalina, boom, boom, boom Vamos siempre, siempre vamos como motos derramando Cada noche, día a día, con la marcha puesta y todo preparado Somos peña, somos gente sana, hacemos siempre lo que vienen ganas Arriba la fiesta, no pare, desconectamos, por fin todos juntos Adrenalina, boom Vamos siempre, siempre vamos con la caña controlada Viernes noche, ya es madrugada, habrá movida otro fin de semana Viernes noche, ya es madrugada, habrá movida otro fin de semana Viernes noche, ya es madrugada, habrá movida otro fin de semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la música, esta noche, Valentino. 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 En la música, 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 Valentino. Valentino. En la música, Valentino. 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 Valentino.